3 días después de la memorable actuación de la gala de los Oscar 2019 con Lady Gaga y Bradley Cooper al piano interpretando Shallow, Gaga ha hablado de la historia de amor que la une con el actor. Por eso hoy te presentamos Lady Gaga habla de su conexión especial con Bradley Cooper. En las redes sociales se ha especulado que entre Lady Gaga y Bradley Cooper existe algo más, porque la química en su presentación en los Oscar 2019 era simplemente espectacular, pero ha sido la propia cantante quien habló abiertamente de lo que sucedió fuera del escenario y de lo que pasa fuera de él. La responsabilidad de acabar con esos incómodos rumores sobre un romance secreto ha recaído sobre la cantante, que no podía evitar enfrentarse a esa pregunta en una de sus primeras entrevistas que ha dado. Su reacción inicial ha sido poner los ojos en blanco, pero finalmente ha accedido a ofrecer su punto de vista sobre por qué su conexión con el intérprete ha dado tanto de que hablar. La gente vio amor y saben que eso era lo que queríamos que vieran. Se trata de una canción de amor. La película en sí es una historia de amor, ha asegurado a su paso por el programa de Jimmy Kimmel. En realidad el responsable de coordinar el número musical fue el propio Bradley, que tenía una visión muy clara de cómo quería que se desarrollara ese momento, desde la colocación del piano a la forma en que ambos subiéramos juntos al escenario, y ella simplemente se dejó llevar. Desde un punto de vista puramente artístico, era muy importante para nosotros dos mantener una conexión todo el tiempo. Cuando estás cantando acerca del amor, eso es lo que quieres proyectar. Soy artista y supongo que hicimos un buen trabajo. Los hemos engañado a todos, ha confirmado Gaga. Con la respuesta que dio Lady Gaga, nos queda claro que entre ella y Cooper no existe nada más que una linda amistad. Y también nos queda claro que son unos excelentes actores, ya que lograron transmitir una romántica conexión. ¿Pero tú qué opinas de la respuesta que dio Lady Gaga? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!